Hola, mi nombre es Javier Izaguirre y soy directora y fotógrafa y soy la encargada de esta campaña. Soy la cabeza detrás de esto. La génesis de la campaña fue bastante libre. Teníamos que crear desde un espacio súper onírico y toda la entrega de ese material tenía que ver con cosas que ahora están circulando, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Que yo la encuentro hermosa y encuentro un camino inexplorado y que solamente nos permite abrir las cabezas. Pero de qué manera nosotros la podíamos hacer, pero volviendo a la artesanía un poco, a meter al hombre detrás de eso. Fue una investigación de un grupo grande, porque igual es un espacio que todavía no conocemos, y empezamos a investigar, investigar, investigar y llegamos a como a una reversión del colache. Y eso es que creo lo que es lo más bonito, finalmente, que va a resultar de esta campaña, porque vamos a traer información de la inteligencia artificial, de todo lo que nos entrega de este espacio como más onírico, de algo que no es real, que finalmente se escapa un poquitito más de lo que nosotros podíamos imaginar, de lo real, de lo concreto, mezclado con personajes reales, que nosotros estamos ahora fotografiando, como con una propuesta de arte, con una puesta en escena, y después vamos a conectar con Photoshop, finalmente que es nuestro nuevo colache, metido dentro de otra información que hicimos con la inteligencia artificial. Y ese como sándwich nuevo, es el que nos va a dar este nuevo lenguaje, que vamos para allá, que es como una nueva exploración en términos de información y de discurso artístico, y creo que es muy bonito que el Teatro Municipal sea uno de los precursores de esto.